Mi gente hoy les traigo una comparación muy buena de dos máquinas que prácticamente son muy similares pero con una diferencia de precio que se siente dependiendo del país de donde estén vamos a comenzar rápido porque la primera diferencia que van a ver aquí pues la están viendo ahí, es el cuerpo, cuerpo totalmente diferente son ergonomías diferentes por completo, ahora les voy a hacer ver mejor por la parte de la JRL tenemos un cuerpo de plástico y acá un material un poquito antideslizante ok, este es completamente de plástico la JRL y vean la ergonomía como es una forma, no sé, de cono, una forma un poco de cilindro, ok ya seguramente muchos la conocen por la parte de la MediShow, por cierto antes de seguir JRL Onix MediShow M8F, los nombres para tener claro de lo que vamos a hablar ok, seguimos con la ergonomía y esta pues vean la ergonomía como es, en este momento le tengo puesto esta carcasa que vino de repuesto pues se la tengo puesta ahí simplemente por hacer la comparación y se la pinto dejar ahí unos días es brillante, vean como se ve, bien brillante la verdad que es muy llamativa, llama mucho la atención y la ergonomía es diferente, vean como se ve, tiene la parte de abajo la JRL tiene para apoyar el dedo aquí, ok, y la MediShow tiene para apoyar dos dedos aquí ok, de todas maneras esto también es cómodo en la JRL, para apoyar los dedos aquí yo la utilizo de esta manera, mi dedo va aquí y estos dos aquí este dedo normalmente lo pongo o en la cuchilla o aquí propio, aquí abajito ok, siempre subo la mano un poquito más de lo normal en una máquina yo esto es como yo trabajo, o sea es mi forma de trabajar así, siempre de esta manera, vean ok, normalmente en los videos cuando hago ver como corto la máquina pues la mano la tengo que colocar como pueda para que se pueda ver el video por eso es que me ven a veces con las manos así un poco extrañas en la MediShow pues ya aquí digamos que hay diferentes formas de colocar la mano ¿por qué les digo esto? porque en esta parte de aquí puedes colocar el pulgar pero en esta parte de aquí también puedes colocar el pulgar, ok aquí tus dedos en automático van a ir aquí o tal vez puede que le suba un poquito más dependiendo también qué línea estoy haciendo, si es la línea del cero pues tengo que acercarme yo normalmente, la línea, o sea la primera marcación sin peine ahí la máquina la utilizo acercando más la mano, bien bien a la cuchilla o sea más acerco mi mano a lo que es la cuchilla para tener un mejor control las demás líneas ya las hago tranquilamente en esta posición como es la posición que debería de ser en la máquina, en esta posición ok, la normal digamos, ok como tendrías que colocar la mano todo el resto del corte lo trabajo normal así simple ya prácticamente el movimiento de la muñeca es el que hace el trabajo no tendría que estar yo mucho ahí como sería borrar las primeras líneas digamos que en cuestión de ergonomía pues es cuestión de gusto tengo que decir la verdad me sentí un poquito más cómodo con lo que fue la JRL por poco, no tampoco tanto lo que pasa es que acá como les hice ver en el revisado parece que fuera un poquito más larga comparándola con la JRL pues si vean, si es un poquito más larga ok, hay un centímetro de diferencia colocándola con una Ergo es del mismo tamaño colocándola con una VR001 es del mismo tamaño ok, parece que fuera más grande es del mismo tamaño que esas máquinas que les mencioné lo que pasa es que es delgada, vean es delgada en esta parte ahora se ve un poquito más gordito aquí por la carcasa normalmente con la otra carcasa pues es de todo de este tamaño que ven aquí es delgada, es bien delgada por eso que se hace también cómodo por esa parte y pues punto para nadie, la ergonomía es buena en ambas máquinas importante, la palanquita la palanquita y ya saben aquí estamos de las mejores creo yo, de las mejores que hay en el mercado en cuestión de sonido de palanquita y de funcionamiento también no solo por el sonido pero escuchen JRL sin embargo me parece que hay una actualización mejor por parte de JRL pero mínima, esto es solamente por el sonido en funcionamiento trabajan ambas iguales ok, esto es solo por el sonido que casi no se nota pero bueno ah ok, la palanquita también es diferente vean ya la JRL ya no trajo la clásica que traen las MediShow que tienen esta manera ya la JRL vino con una palanquita así ok funcionan muy bien ok, todas dos y punto para las dos cuchilla vamos rápido a la cuchilla y la cuchilla pues mi gente exactamente la misma voy a hacer un video separado comparando estas cuchillas con un par de cuchillas más que tengo por ahí de que hablar pues le voy a hacer una comparación pero de todas maneras estamos hablando de las mismas cuchillas con la diferencia que la JRL tiene la interna de color negro ok tiene la interna de color negro y esta tiene de color gris ¿y cuál corta mejor? ambas cortan muy bien o sea no hay problema por esa parte ambas cortan muy bien ninguna de las dos se calientan no se calientan estas máquinas les puede dar, 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 dar que no se calienta la pantalla que tienen ambas máquinas la pantalla que tienen aquí que aquí en la JRL no se ve pero al momento de encenderla se ve pues es prácticamente también la misma con la diferencia que la JRL dura una hora de más esto ya es por... o sea lo dijo de la batería porque estamos hablando de la pantalla y en la pantalla se va a ver la batería vamos a encenderla vamos por el sonido entonces les voy a hacer escuchar directamente a la segunda velocidad ok, siempre digo que la primera es inútil juzguen ustedes mismos ok, pues yo no les voy a decir cuál es más potente cuál no prácticamente para mí son iguales todas dos si algo tengo que decir que en la medición de RPM la Meshow siempre tiene como 100 RPM más que la JRL pues no cambia absolutamente nada de todas maneras ahí está la pantalla ok, vean ahí se ve el 5 ok, eso es porque la prendo en la primera velocidad y está el número 5 ok, parece que fuera un 2 aquí no se ve bien acá se ve mejor esta tiene menos batería porque la está usando mucho por la parte de acá abajo tiene este sistema Meshow clásico clásico de Meshow y la JRL tiene este cosito aquí también para colgar ok, me da igual en todos yo no uso eso vamos a ver los watts de potencia aquí hay una pequeña diferencia pequeña también pequeña vean vamos a ver primero la JRL que tiene 11 watts de potencia y la Meshow pues tiene 13 watts de potencia cambia digamos que aquí vamos a ponerle igual porque prácticamente no se siente mucho pues de 11 a 13 no es que uno va a sentir la diferencia de 13 a 5 hay diferencia de 11 a 5 se siente la diferencia pero de 13 a 11 prácticamente se siente lo mismo al momento de trabajar vamos a ver la base de carga que pues en funcionamiento esta cosa no cambia nada pero es importantísima y que la traigan estas dos máquinas que justamente estamos haciendo la competencia pues es un paso bien grande para lo que es Meshow JRL pues la tenía en la versión anterior pero ahora la incluye ok antes solamente existía que la tenías que comprar aparte o en el combo ahora la incluye muy buena Meshow la tiene solamente en esta versión muy buena la base de carga me gusta mucho o sea muy buena muy bonita quise decir me gusta mucho aquí me gusta más la base de carga de la Meshow que la JRL me gusta por su diseño a pesar de que la JRL tiene un sistema por ahí que con este botón de aquí decides tú que la batería se cargue en un tiempo un poco más largo para cuidar la batería pues bueno digamos que yo no lo he usado eso ahora les hablé de la ergonomía ahora les voy a hablar del diseño pues el diseño a mi me parece bonito en ambas máquinas la verdad que se ven muy brutales la JRL así como se ve vean se ve elegantísima así es color completamente negra la verdad que se ve muy elegante esta máquina ok y la Meshow este toque este toque de allá de China que tiene la verdad que a mi me gusta mucho me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo vean estas letras ahí como se ven se ve muy chévere de la cámara que tengo aquí se va a ver un poco más claro a la realidad que están viendo acá este es el color como se ve la máquina en realidad aquí está un poco más claro porque quería que vean un poquito mejor por ejemplo lo que es la cuchilla porque vean justamente lo que les estaba comentando no agarra bien y vean ahí simplemente para que se vea un poco más claro accesorios mi gente no les traigo ningún accesorio pues los peines son los mismos los cargadores son los mismos el coso de regular la cuchilla es el mismo pues prácticamente por eso les dije al inicio estamos hablando casi de la misma máquina ahora viendo lo importante si tú tuvieras que elegir una de estas dos pues yo miraría la verdad el precio y aquí pues estamos hablando de que la JRL dobla el precio de una Meishow M8F ¿qué quiero decir con esto? Meishow la encontramos hasta 110 de 90 a 110 porque la he llegado a encontrar a 90 euros la JRL de 180 fácil facilito 180 euros si se encuentra en unas partes 150 pero eso ya depende de donde la compres pero la Meishow si la encuentras a 90 se están dando cuenta que el precio ya es mucho más y vamos a obtener digamos lo mismo y otra cosa importante para mí los materiales de construcción la JRL está bien construida ya les dije tiene plástico pero muy bueno pero la Meishow tiene partes de metal ok acuérdense que los que van a comprar no les va a traer esta versión de aquí con esta parte brillosa aquí nos viene la parte normal digamos que le viene esta parte vean cuánto es delgado esto esta es la parte que vendría ok y esto es de metal es de metal vean que es más delgado esto que la parte de aquí que tiene los brillantes o sea esta es la parte que vendría en la máquina comprándola ahí en Aliexpress normal porque esta solo es para la edición limitada y pues la verdad es que materiales de metal yo siempre prefiero el material de metal y como aquí está delgado no tiene un peso digamos muy exagerado no como decir una Wall1919 que pesa 400 gramos pues estas no ahora les voy a dejar aquí el peso de cada una porque en este momento no me acuerdo así que yo prefiero el material de la Amesho M8F y si le quieren poner ahí pues los Walls de potencia son más acá en la M8F que en la JRL pero como les digo no hay mucha diferencia y prácticamente mi gente si tenemos la misma cuchilla la misma palanca los mismos accesorios los mismos RPM digamos que la diferencia no es mucha si una recomendación tengo que darle pues ahorren un poco y se van por la M8F es solo una recomendación ok no les estoy diciendo que podría ser mejor si yo me tuviera que comprar una hoy en día ahora que sé que la he probado que la he usado sé lo que estoy diciendo me quedo con la M8F o sea me compraría la M8F por el precio solo por el precio porque me estaría costando la mitad de una JRL así que mi gente pues eso era todo quería tener esto claro que prácticamente estaríamos hablando de la misma máquina con unas ciertas mejorías diría yo en la M8F bajo mi experiencia o sea para mí esta es mi opinión no es la verdad absoluta esta es solamente mi opinión mi experiencia la JRL ha resultado ser una máquina buenísima en Estados Unidos una máquina que la encuentran perfecta pues a mí también me gustó muchísimo yo le hice un buen video a esta máquina porque me encantó pero al tener la M8F me quedo con la M8F por cuestión de precio ojo por cuestión de precio porque por ese precio vamos a tener un poquito de mejor material más watt de potencia y el diseño me gusta más este quizás la ergonomía es lo único que sobresale un poquito más de la JRL respecto a la M8F quizás la ergonomía nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!